Hola, Innovative 3 Center, distribuidor de productos para el área eléctrico industrial y telecomunicaciones, con más de 15 años de experiencia en el mercado, pone a su disposición la etiquetadora Panduit LS8EQ. La etiquetadora o impresora de transferencia térmica de mano LS8EQ es una herramienta de trabajo muy versátil, ya que usted la puede utilizar para sus trabajos eléctricos, electromecánicos, de redes y otros. Su diseño ergonómico la hace más accesible, viene en un práctico estuche de plástico resistente, lo que evita que en dado caso de una caída, el daño a la impresora. El kit de la impresora viene con el estuche protector y en su interior usted podrá encontrar el manual de usuario, una guía rápida de uso, un CD donde usted podrá bajar unos drives a su computadora y usted podrá grabar el logo de su empresa en las etiquetas. Viene la impresora LS8EQ, un cartucho de etiquetas laminadas, una correa tipo portagafete para asegurar la impresora al momento de usarla, cable USB y un kit de 6 pilas. Todo esto por un solo precio. Los cartuchos de etiquetas vienen en varios modelos, medidas y colores, de acuerdo a lo que desee identificar. Usted podrá identificar cables con las etiquetas laminadas, con las etiquetas tipo tubing o termocontráctiles y con las etiquetas normales, donde podrá poner numeración continua en uno o dos párrafos. Puede indicar sus equipos con un código de barras de hasta tres líneas según el ancho de la etiqueta. También puede identificar paneles, tableros u otros dispositivos en alfanumérico, ya sea vertical y horizontal. Puede programar la impresora para que la impresión sea continua o escalable. La impresora cuenta con más de 100 íconos preventivos de seguridad, redes y otros que usted puede añadir a su leyenda. Si usted requiere una etiqueta de color por estándar, solicítela. Vienen en varios colores. Recuerda que puedes contar con nuestro departamento de soporte técnico y de ingeniería para tus proyectos. Dejamos nuestros datos en la parte superior. Suscríbete a nuestro canal en la parte superior derecha para que te mantengas actualizado en productos y soluciones nuevas que te beneficiarán en tu trabajo. Si el video te fue de utilidad, dale un clic en el icono de me gusta que se encuentra en la parte de abajo del video. Por mi parte es todo. Muchas gracias.